Agentes de control migratorio y fiscal de la frontera La Achadura detuvieron a estos dos sujetos cuando intentaban trasladar a 14 personas, entre ellos 10 menores de edad. Ya presentes acá, bueno, hemos estado indagando con las personas y efectivamente manifiestan ir hacia los Estados Unidos. Por lo que entendemos, todo el pago del viaje ha sido realizado en los Estados Unidos, no ha sido un pago realizado localmente. Los detenidos fueron identificados como Gilberto Cardona Peña, de 33 años, y Juan José Martínez Arevalo, de 32 años, residentes del municipio de San Francisco Menéndez. Claro, nos acusan que llevamos gente, pero yo no me dedico a eso. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la construcción. ¿Qué les han dicho a Brito de la atención? No, pues estamos detenidos nomás y allí van a decidir qué sucede más después. Según las autoridades, uno de los sujetos ya ha sido detenido anteriormente por tráfico ilegal de personas en esta misma zona. Sí, claro, uno de ellos ya tiene antecedentes con nosotros, ya ha sido detenido, creo que este año fue detenido también por el delito de tráfico de personas, y hoy nuevamente vuelve a reincidir en ese tipo de conducta. Todas estas personas pertenecen al Departamento de la Paz y serían llevadas a Guatemala por uno de los puntos ciegos, con destino hacia los Estados Unidos. Para Carasucin Noticias, Lucia Aguilar.